... Decía que Ricón dentro de su programa Tertuller de Autor se honra hoy con la presencia de un poeta que es un canto a la estética, al sensualismo y a la vida. Uno de los más grandes poetas de la primera generación de posguerra, fundador de un cántico que aún al cabo de 45 años continúa como ángel intemporal tocando la mágica cítara de lo sublime. Un poeta exquisito, intenso, puro y vivo como la más auténtica de las juventudes, aquella que piensa que vivir como un sueño barroco de lujo interminable es el auténtico carpe diem. Repleto de conocimientos, de madurez y por lo tanto de equilibrio, de templanza, de serenidad, Pablo García Baena, redescubierto por nuevas generaciones, ha sido una clara referencia en los últimos años, un determinante para una forma concreta de hacer y de entender la poesía. El icono esta tarde ha decidido que sea el más joven del grupo, Francisco José Sevilla, el que haga la presentación de este maestro de la palabra. Ahora les dejo con él para hacer la presentación. Pablo García Baena, poeta ecléctico de estilo de cajita de música con propensión al versículo y abundantes elementos de vidiera, religioso, decorativa y la constante estilización de tonos suaves y cautivadores, lo que nos resulta a la lectura una apacible calidad sensorial donde la contemplación es el eje de todo, tejida con melancolía, ensueño y sensualidades clásicos simbolistas y en cierto modo epigonales. Imágenes impresionistas, románticas, retóricas, barrocas, simétricas en su mayoría con una tendencia al verso libre, no exenta de versos de catorce, romancillos extraxílabos, octosílabos, sonetos, liras y composiciones dodecas silábicas. Con su primer libro, Rumor oculto, descubrimos al primer Baena joven e idealista como todo primer poeta. Navegante de las influencias de Juan Ramonianas, Bayron, Berlén, Keith, Rick, Darío, Omar Callao, Oscar Wayne y el caudillo de las manos rojas de Becker, entre otros. Y en otra vertiente, los clásicos españoles, Fray Luis, San Juan, Góngora y sobre todo Garcilaso, ya que entonces se propugnaba lo que se llamaba la poesía garcilasiana. Poesía en principio plena y esbozo, primigenia, de vivencias estéticas, reales y llanto interior, lo que desembocará en Mientras Canta a los Pájaros, su segundo libro, en una voz más profunda y natural y menos influida e idealizada. El poeta se halla ya ante su propia voz amándola, desnudándola, descubriéndola en palabras. Voz sensual con un libro carpe diem de fondo, paralelo a composiciones bíblicas que no se sustraen del conjunto, sino que dan una sensación de unidad, o poemas intimistas como la oda a Gregorio y Pietro, entre otras, y reminiscencias infantiles como la Fuente del Arco. Porque aunque Baena pudiera parecer un nimbo, comprende perfectamente los postulados terrestres. Así, con Antiguo Muchacho, Adonais, 1950, la evocación, la infancia y la nostalgia resurgen como una córdoba de los días infantiles, provincial y rica en sensaciones y sabores núbiles, a morires improbables y sueños de viajes en lugares lejanos, Venecia, Alejandría, Persia, donde el poeta va teniendo conciencia, poquito a poco, de ese término desconcertante e imprevisible, el destino. Quizá las vibraciones de este vocablo dirán atrás de Ben García Baena con Junio, Málaga, 1957, un magnífico canto al goce, donde se desatan pasiones poéticas un tanto mundanas y guionisíacas. Y acude al poantísimo pagano y confeso de su amigo Juan Bernier, entre otros. Pagano y guionisíaco. Y ríe el estilo y la prindud sensual y lo táctil y visual se hacen fundamento y raíces. Y el sexo es un cáliz donde se liva en los intervalos del deseo lírico y la apetencia sensual. Elementos folclóricos, arábigos, por otro lado, de Alándolos, Cásidas, El Vino, el Anacreóntico, ecos de Bensal, de Arrusafí, etc. Pero el poeta nunca se hundirá del todo en sus sentimientos báquicos y ante este derroche ornamental y pagadizante Baena volverá a sí mismo. Más allá de sus apetitos, a sus cauces y reveras íntimas con óleo. Madrid, 1958. Por el sendero, así lo eligió él, de la poesía religiosa y melancólica, no desprovista de algunas brasas aún mortecinas, de erotismo, por supuesto. Libro donde el arrepentimiento, valga la expresión, se confiesa y se llora. Y hay aquí los dos grandes mundos alternativos del poeta, la caída, el hijo pródigo, Yahvé, Luzbel, la manzana, el pan, lo apolíneo, lo dionisíaco. Libro de extraño lujo estético con un Pablo en la soledad y sincantado el tañido pomposo de los racimos de la materia por los que él mismo ha sentido tantajante y cruelmente el mordisco sabor ario de la disilusión. Época de crisis real y poética, cántico y sus seres languidecían allá en los trafondos de Alándalus, frente al flujo innovador y creciente de la poesía como no realista social. El poeta, decepcionado quizá, o quizá creyendo ya su voz, había concluido su tarea, se silenciará durante más de 10 años, cuando en 1971 publica Almoneda. Son datos que, aunque no den muestras de una visible tristeza, fueron escritos 10 años atrás. Y será en los años 70, cuando la poesía social se midijéramos rectaba, sinuosa ya y extinguidamente, que con el resurgir de los novísimos se vuelve a las vicisitudes generacionales de cántico y se resalta la figura de Pablo García Baena por los jóvenes creadores. Ya en el 78, Esquizo 3 años atrás, se publica Antes que el tiempo acabe, libro donde se dan cita eclécticamente los frutos de la soledad, la elegía y ciudades soñadoras como Delfos, Venecia, Córdoba, Melancolía y Evocación ahora en un estilo más preciso, semiarticulado y ya menos en vivo. Fuegan más directos y precisos, lo que dará paso a Tres Voces del Verano, su último hasta ahora libro con Fugácer Guirnaldas... Fieles Guirnaldas Fugitivas. Eso. Fieles Guirnaldas Fugitivas. En suma, la obra de Pablo García Baena es la obra de un hombre que ama y amo mucho. Nada más. Con todos ustedes por orden. ¡Aplausos! Quédate, ¿dónde vas a ir? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Elicón que me ha proporcionado esta tarde tan agradable de amigos y por otra parte, pues, un poco asustado ante el cónclave de poetas gloriosos que tengo delante, pero que como amigos me parece que serán conmigo benévolos. Parece que, según me dijo Manuel, hay primero como una aclaración, como una poética, quizás, el poeta debe intentar adentrarse por ese mundo un poco oscuro de la poesía para con él mismo, ¿no? Y entonces voy a leer algo sobre lo que yo creo que es la poesía, aun cuando siempre el poeta es quizás el que menos puede decir sobre ese mundo misterioso y terrible, por otro lado. así que voy a leer algunas algunas cosas de algunas explicaciones difíciles sobre la sobre la poesía. se ha dicho que la poesía es palabra, palabra en el tiempo y yo añadiría emoción en la palabra. En el amplio horizonte de la realidad sensible apenas si podríamos explicarnos la poesía, pero sonidos, colores, formas suscitan en nosotros asociación, evocan indefinidas y precisas emociones. Dice Jett, si contemplo un estanque a la luz de la luna, mi emoción ante su belleza se mezcla con los recuerdos del hombre al que vi arando junto a la orilla o a los enamorados que se abrazan en la penumbra. mas la emoción existirá solamente en la medida en que responde a un deseo, a un eco o anhelos interiores. En todo esto se empareja con el amor y es la imaginación la que va más allá de lo tangible haciéndolos haciéndolos deseo, eco, anhelos, paradójicamente carnales, corpóreos. Misión del poeta es que su emoción pueda vivir en otras mentes, conseguir esa cámara de los secretos donde la palabra apenas musitada despierta en el lector sus más veladas voces interiores. Levantar esa difícil participación en el que lee o escucha necesaria como el coro en los sagrados ritos es la humilde trascendencia de la poesía. Y hablando en particular de mi poesía poco sé de ella, poco puedo aclarar sobre ese ser que nace casi siempre solitario y rebelde hasta con su propio creador de tal forma es humano bajo la cruda lámpara en altas madrugadas como en la noche de los místicos. Solo podría afirmar que no soy un poeta de oficio aunque por mis años sepa el oficio. No tengo ni creo en artes poéticas esa especie de computadora fabricante de poesía o de reglas áureas que irrevocablemente atraen el don poético como a los espíritus el velador espiritista. Dice Octavio Paz que cada obra artística es un objeto único irrepetible e insustituible creado por una técnica que muere en el momento mismo de la creación. Y también Ortega decía que un científico es superado por otro que le sigue. Un poeta es siempre literalmente insuperable. Pero la poesía es la vida la realidad convertida en un gran incendio. El acto poético del que tanto se habla es solo el reflejo de un conocimiento transfigurado que lleva a la cristalización de algo vivo a la añoranza y a la pérdida de lo que fue gloria momentánea. Canción, carne, perfume. La poesía no es más que un dietario sinceramente riguroso y verdadero. Fiel a sí mismo el poeta que no es un demiurgo alucinógeno tiene que entregar palpitante la entraña misma. Ya decía Novali que la poesía es lo real absoluto y Jolan que el poema es un don en busca de ese don de esa realidad absoluta se moverá el poeta obstinado y sonámbulo por su noche oscura. Allí están el amor y la soledad y la muerte. El poeta los revive fúlgidamente como en aquellas viejas fotografías iluminadas por un fogonazo de magnesio. A veces es una luz cruel y devastadora la que ilumina por dentro la carne del poema. Otras por el contrario la tristeza irá dorando suavemente de otoño las viejas ruinas de los días. Pero la frontera entre realidad vida y ficción arte es mínima y el poeta llegará a crear un engaño veraz. Y aquí una cita de Cavafis nosotros al arte entregamos nuestro espíritu y ciertamente alguna vez casi creamos un placer que parece como si fuese real. Pero siempre con los pies en la tierra a la que fueron tan aficionados los poetas de cántico desde sus libros aquí en la tierra los días terrestres universo de pueblo a la luz de cada día el aire que no vuelve. No un hueco idealismo desvaneciente un sueño confuso y lujoso un tallo de fronda que no tenga sus ondas raíces y no germine en el barro primigenio. Si hay poesía tendrá que ser humana dice Jorge Guillén y Vicente Alexandre la poesía arranca del hombre y muere en el hombre y Pablo Neruda hablo de cosas que existen Dios me libre de inventar cuando canto. El poeta no se sale de su biografía interior al contemplar los más sencillos actos de la vida y la muerte el crecer de la hierba y el cuchillo de leno la dulzura y la larva de los frutos el vino caliente de junio y su desesperación obra y vida inseparables como la columna que entristece la yedra solos y a solas con todo lo que amamos y terminemos con André Breton el abrazo poético como el abrazo carnal mientras duran prohíben caer en la miseria del mundo. Y ahora voy a hacer por los distintos libros un itinerario poético del primer libro de rumor oculto que se publicó en la revista Fantasía nada menos que en el lejano 1946 voy a leer el poema es un libro escrito desde el ardor y la torpeza de la adolescencia Francisco como ha señalado muy bien hay muchas voces la de Juan Ramón especialmente voy a leer el primer poema porque sé que es un pequeño poema muy querido aquí en San Sebastián le gusta mucho a Manuel y a Francisco y creo que yo no sé hasta qué punto esto es una poética pero en fin Rumor oculto se llama el libro se llama Rumor oculto y el primer poema igual quiero que sea mi verso como luna de abril como las rosas blancas como las hojas nuevas que mi cítara suene como el agua en la yedra que mi canto sea nada para que lo sea todo y que a mis versos caigan heridas las estrellas es una poco inocente manera de intentar atrapar la poesía de ese mismo libro el poema recuerdo cercada de yedra estás tú ahí sola blanca en el gris espectro de tu sombra en la noche del tiempo la luna recorta tu blancura de mármol cuando vuelven los días que se fueron tu rota imagen pasea por mí al son de tu rapsodia y tu voz otra vez se levanta en la sombra de lo pasado tu voz melancólica que es un rumor confuso de campanas que doblan tú muerta en mí y enterrada en la aurora ya de otro libro ya más más personal es un libro que es un un extraordinario de la revista cántico un folleto digamos más que libro se titula mientras cantan los pájaros la voz se hace más personal y eminentemente cálida los temas del campo la primavera esmaltan el libro como en un tapiz renacentista de este libro el poema primavera amame primavera en esta tarde en que el sol es un pájaro cautivo que revuela en la jaula azul del cielo oh dime primavera si este docil aire que expira dulce entre mis manos sólido y tan suave como el pliegue flotante de la túnica de un ángel anuncia tu llegada presentida amame primavera en esta hora inacabable cuando un carro lento gime por el camino encuesta torpes los viejos mulos bajo el sol y el látigo hay una calma que el cuerpo adormece y una secreta ansia arrolladora que sueña con besar húmedos labios en los morados lirios entreabiertos amame primavera en esta hora en que toco la seda de la tarde en esta hora virgen que se escapa ven y enciende tu antorcha de perfumes en mis ojos que anhelan tu venida antiguo muchacho lo publica la colección Adonais en 1950 aquí ya es la evocación nostálgica de la infancia que es algo a lo que pocos poetas han escapado a ese atractivo de la infancia vista como un edén aunque con la melancolía propia de algo que ha pasado esos recuerdos de niñez tienen sombra de árboles en huerto cerrado de este libro el el poema que le da título Antiguo muchacho entre la noche era la madre selva como de luna como de música y el sueño en nuestros párpados abejas que extraían de las lluviosas arpas del otoño un panal de violetas y silencio con un escalofrío se presentía entonces al amor fugitivo como un trovador bello de lazos y de cintas que junto a un cenador donde una tea alumbra bajara por la escala el desmayado cuerpo de la infanta al par que entre la fronda el ruiseñor perfuma de armonía la noche erraba en las almenas un vago suspirar de abandonados velos de cabelleras lánguidas flotando en los estanques y un ajimez quedaba solo frente a la luna adormecida por el laud de los besos revivo la mirada pálida de los espejos y mi rostro preguntando en su oráculo y la mano que repasaba lenta mis mejillas mis labios había una ventana donde el mar convertía en espuma sus cisnes y en los aparadores bandejas con membrillos cocidos y el tarro de las guindas y las hidras frías por el mármol de la madrugada y los dulces de piñonate en su estrella de papel rizado el domingo escalaba con su luz amarilla con su parra latiendo de áureos sin valillos los álamos sombríos del invierno y las horas veloces agitaban sus pétalos como rosal que deja su nieve por el aire y la noche llegaba al campo reclinando su cabeza en los montes y un miedo suave bajaba con el ladrido de los perros por las cañadas y la última garza de la tarde dormía entre los juncos decidme dónde tengo aquel niño con el cuello sujeto de bufandas y la enorme mosca negra de la fiebre aleteando en mis sienes y en torno de mi lecho usando can con la perla roja en su turbante y aramis perfumado de unción episcopal y Robinson bajo el verde loro balanceante de los bambúes aquel cerrado mirador entre lutos donde paraban todos los años la oración del huerto cuando el jueves santo gemía en su larga trompeta morada y la virgen dormida en un agosto de bengalas y los muertos contemplando desde su balaustrada de ausencias las débiles lamparillas de la noche de todos los santos llovía en los cristales ahora silenciosos vuelven tristes perfiles voces que pálidas renasen como hojas arrastradas a un otoño de olvido y como el nadador dichosamente cansado deja escurrir los dedos del agua por su cuerpo desnudo volviendo su mirada hacia la playa así a ti me vuelvo buscando tu sonrisa en mi sonrisa tu mirar en mis ojos y tu honda voz pura antiguo muchacho fluyendo como un agua fresquísima del manantial cegado de los días de este mismo libro Galán allí está ya el amor la luna crece en el espacio virgen desnudo el desvelado hacia la aurora siente resbalar por su cuerpo un agua de sonrisas los álamos palpitan de finos corazones y lento va el cortejo de los enamorados suspirante en la noche deshojando el jazmín de las pihuelas una mano enjollada de anillos y serpientes hunde sus uñas sabias de placer en los durmientes nubiles y fría en su belleza la alta madrugada respira en las glicinas él piensa a caminar a solas bebiendo tu embeleso por el vientre sombrío de la playa donde el mar a nuestros pies descalzos rompen astros su voz amarga y su desdén un rumor de guitarras perezosas en los puertos azules donde la palma florecida mece ebria su danza lánguida nos dirá que el amor es tan solo un sorbo de verano viviremos viviremos bajo un dolmen de yedras y de lluvias en las suaves colinas enrojecidas de frutos y la dicha fugaz apartará su misa para vernos los pámpanos silvestres dorados por el ala de los abejarucos a morir quiero morir con tu nombre en mis labios la noche unge con sus sacros óleos los ojos del amante juglares y doncellas que ofrecían manzanas de amor entre columnas duermen bajo una brisa de besos que deshace sus cabellos floridos y solo el ruiseñor el príncipe nocturno asciende por las altas graderías de la luna y en su pluma suave una rosa de lauda no crece esparciendo olvido él piensa entre los sueños quiero morir cantando junto al mar junio es el libro siguiente y es un libro digamos del triunfo carnal del amor el poeta se ve identificado con el cortejo del verano y la felicidad es el resultado de las sensaciones como en les nourritires terrestres yideanas la sensualidad domina la palabra bajo tu sombra junio bajo tu sombra junio salvaje parra ruda ruda vid que coronas con tus pámpanos las dríadas desnudas que exprimes tus racimos fecundos en las siestas sobre los cuerpos que duermen intranquilos unidos estrechamente a la tierra que tiembla bajo su abrazo con la mejilla desmayada sobre la paja de las eras la respiración agitada en la garganta como hilillo de agua que corriera secreto entre las rosas y los labios en espera del beso ansioso que escapa de tu boca roja de Dios impuro bajo tu sombra junio yedra de sangre que tiende sus hojas embriagando de sonrisas la pared más sombría la piedra solitaria junio paraíso entre muros que levantas la antorcha de tus árboles ardiendo en la púrpura vesperal bajo tu sombra quiero ver madurar los frutos las manzanas silvestres y los higos cuajados de corales submarinos la barca que va dejando por los ríos lejanos sus perfumes los bosques las ruinas las yuntas soñolientas por los caminos y el zagal cantando con un junco en los labios quiero oír el inquieto raudal de los torrentes el crujido de las ramas bajo el peso del nido y el resonante silencio de las constelaciones entreabriendo sus alas como pájaros espumantes de fuego al fúnebre conjuro de los nocturnos pífanos bajo tu sombra quiero esperar las mañanas fugitivas de frescura y los atardeceres largos como miradas cuando todo mi ser es un canto al amor un cántico al amor entregado mientras las manos se curvan sobre las espaldas desnudas y mis párpados se tiñen con el violento jacinto de la dicha amantes también del libro junio el que todo lo ama con las manos despierta la caricia de las cítaras siente el silencio y su pesada carne fluyendo como un cuento entre los dedos lame la lenta lengua de sus manos el hueso de la tarde y sus ortijas se enredan en el ave adormecida del viento labra en mármoles de humo el cuerpo palpitante del abrazo estenuado cual cervato agónico y con el pico frío de sus uñas monda la oliva efímera del beso el que se ama solo el que se sueña bajo el deseo blanco de las sábanas el que llora por sí el que se pierde tras espejos de lluvia y el que busca su boca cuando bebe el don del vino el que sorbe en la axila de la rosa la pereza oferente de sus hombros el que encuentra los muslos del aljibe entre sus muslos como un saurio verde sobre el mármol desnudo e inviolado ese que pisa sombra desteñoso el pavimento de las madrugadas el que ama un instante peregrino voluble de la flauta hasta los labios de la trenza al sitiso de los cisnes a la garganta de la perla al párpado de la cintura al ágata del paje a la calandria y tras él silente va talando el olvido mieses altas tirsos aureos de espigas leves brotes todo un bosque confuso de recuerdos y él va cantando ruiseñón nocturno capricho y galanía bajo luna y el que besa llorando y el que solo sabe ofrecer y aquel que cubre el pecho para no amar de oscuro arnés sonrisa y un jerifal te lleva silencioso silencioso devorando su corazón de gules todos la noche maga con su rezo los enloquece clava en sus pupilas el elor de su vaga nieve negra le está a beber rencor entre sus manos los hurta en el arzón de sus corceles los trae y los lleva como mar en cólera coronadas las olas de sollozo de cabelleras náufragas de sangre y los devuelve dulces poseídos hasta la playa bruna y solitaria de óleo que es el libro que habla desde la soledad y casi desde el arrepentimiento como ha dicho francisco tras el pagano carnaval que fuera junio el poeta se encuentra en este libro con su miércoles de ceniza solamente el poema día de la ira desnúdame no tengo ya otra cosa el labio casi helado de besar tanta muerte sájame la mirada deja el ojo sin lágrimas como una carne mísera tibia para las moscas sobre tu piedra estoy no vencido ligado hiere y al turbio caño de la sangre el impuro animal de bajido caliente perezca pues que amó la carne y su comercio y fue carnal el llanto para él como un miedo cobarde de pichones en las manos y la oración un pétalo manchado entre los dientes raspa un rae de mi lengua su nombre si aún tienes en el día del rigor panales de dulzura y opera con tu largo bisturí de clemencia el corazón la entraña que no tuvo cansancio ni olvido en el sopor del vino y de las noches y que implacablemente perseguías por las angostas calles de la antigua tristeza rebana de los dedos su urdimbre de caricias y deja que mis manos palpen ciegas y ajenas la larga tela fría del desengaño inerme sobre el mármol escucho el viento tuyo de las trompas alzadas a la luna postrera cuando el ángel apaga la lucerna del tiempo y remueve las vendas el sombrío aposento de las urnas el agujero oscuro el cenotafio porque desnudo estoy ante ti y te temo viene luego el libro solamente como referencia cronológica voy a leer un soneto hoy hemos premiado un libro de sonetos y voy a leer el soneto a la niña de los peines que ahora se oye mucho porque lo canta Emilio José niña de los peines giralda de las voces padecía por su garganta un ave prisionera era la pena de la petenera y era un vuelo de llanto y aconía entre el celo y la muerte y la armonía de la amargura ardiendo como cera está pastora sobre su ara y vera nuestra señora del Andalucía Cádiz de sal Triana de la luna Málaga del Jazmín Córdoba amante le dan el vino denso del olvido y ella que el grito y el silencio aúna raja el granado rojo de su cante y entrega al corazón y su latido antes que el tiempo acabe es el título de otro de los últimos libros el vitalismo que no falta en el poemario se ve ya desde la colina de la dios la añoranza de unas pasiones que aún arden con resplandor de ocaso el libro está dividido en cuatro partes yo voy a leer de la primera parte que es el amor el poema Viernes Santo si lo encuentro así hace frío en los atrios esta noche ascoaz de cobre sobre los braceros aviva la criada y la helada ginebra enfría el labio Roberto Carlos baja tu voz desde el Brasil oh cuerpo tuyo oh alma mía asómate al gallo no no le conozco a la mirada no no quiero ver solo tu pecho entreabriendo rosa oscura a la táctil araña de las manos y está el pretorio frío con el alba jaspes yertos columna y desnudo desnudo hasta la sangre nos desnudamos rito sobre el lecho cordeles lacerantes de los besos caricias aprietan tiran tinta la res del sacrificio soldados carcajadas extinguidas antorchas humeantes oh que hambrienta besania brasas bocas ardiendo crepitantes leños rojos la túnica de loco arrodillado busca ya no blanca ni grana ni violeta si rígida por las costras por el rayo fulminio que derriba y no apagues la luz quiero verte los ojos averigua quien te dio el golpe el mazo martillea los clavos en la fragua tafetanes ungiendo sacerdotal destén y tú me quieres vino nuevo embriagando mis venas arterias al ocaso como dalias no apartes este cáliz esta hiel está el campo del alfarero ya comprado con las treinta monedas humedarcilla donde clavar alarias plateadas plateados placeres marea embravecida y plateada luna tinieblas rueda el dado ciego y un vao de hedor sube de los sepulcros pliega tus alas sobre mi carroña sobre mi carne viva suave buitre ígneo rapaz tormenta deseada lluvia sangrienta empapa el monte oscuro la adarga los arneses fluye cárdena sobre las blancas sábanas los lienzos taponados de rubíes no caiga sobre mi la sangre de este justo pues solo quise amarte me parece que por la hora y esto voy a leer de de fieles guirnaldas algún poema de fieles guirnaldas fugitivas por favor Pablo si podías leer las santas mujeres si claro las santas mujeres exactamente o las tres viejas mujeres hemos llorado tanto si si ahora mismo gracias hay una versión en un disco de poesía religiosa de de damaso si no voy a superar eso como es natural pero en fin si lo leo ahora mismo es antiguo muchacho las santas mujeres las santas mujeres si si lo agradezco con el cambio de ubicación no lo agradezco no no por dios está muy bien las santas mujeres hemos llorado tanto que apenas si podemos recordar nuestras vecinas nos decían desde sus ventanas María tus ropas están húmedas María la albahaca de los pórticos te ha bañado en su agua amarga y verde María ya no temas varas finas de olivo han cubierto las hachas de los lictores si hemos llorado tanto las tres hemos llorado tanto que ahora casi no sabemos otra cosa que llorar toda la noche errantes llorando por las calles como ciegos que tienden su mano en la penumbra y caen en las zanjas llorando nos caímos dormidas en los duros peldaños de los atrios y entre el sueño llorábamos bajo los negros mantos agrupadas como funestas aves que aguardan el enjollado dedo de los sátrapas para posar en él su altanería caímos esperando el dedo de la aurora seguras de que el ángel de cabellos vengadores vendría con la espada y la balanza para pesar las túnicas bordadas de campanas las frías armaduras los escudos los yelmos y su airón de blasfemia las danzas como llama que surge de los pífanos y las miradas que alargan los celos o la envidia en tanto el cuerpo teme y escurre tembloroso la inmunda pedrería de sus llagas como áspid que abandona su escama entre los mimbres si hemos llorado tanto nuestras ropas van húmedas de llanto y madrugada María y tú María y tú también María las tres hace miles de noches que lloramos caminan mientras hablan las santas mujeres todo el pueblo las sigue y el nazareno pálido en sus pesadas andas de lirios luminosos bendice a la campiña de lejanos cortijos donde bajo el azar los martinetes lloran la pasión del Señor Jerusalén Jerusalén hacia ti nos volvemos míranos tres mujeres andando ya sin fuerzas nuestra voz nadie oye y hay sangre por tus muros hay sangre entre tus piedras como musgo rojizo toda tú esponja ávida empapada de sangre qué dirán las vecinas cuando nos vean volver María tienes paja en el pelo María algo punza en tus ojos se dirían acericos donde arden alfileres María aún tiemblas tus manos en su fiebre buscan no sé qué pájaros de angustia hemos llorado tanto que apenas si podemos recordar dejamos nuestras casas creyendo que enseguida volveríamos el pan siguió cociéndose al fuego de los hornos la escalera apoyada en el viejo manzano para coger sus frutos las aves goteando su sangre en las vasijas los calderos dispuestos derritiendo manteca y ahora es todo ceniza somos pobres mujeres al pasar bajo un arco los niños han gritado creyéndonos embriagadas sí vamos ebrias de llanto vamos andando torpes dando tumbos cayendo somos mujeres débiles pero una fuerza oculta nos obliga a decir algo que sólo sabemos expresar con el llanto hay una influencia enorme de la biblia sí claro en muchos de los poemas no en este que ya es un pasaje evangélico de las santas mujeres sino en toda mi poesía indudablemente hay mucho de la biblia yo te pregunto una cosa simplemente si no te importa perdón me encanta existe una no en ploempia sino una asimilación del lenguaje bíblico es decir del lenguaje traducido de los testamentos de tu poesía sí no los objetos los objetos que tú utilizas y es muy importante a mi juicio perdón no estoy haciendo mal porque no lo he ido bien son objetos de tipo religioso y yo te voy a preguntar y me interesa a mí personalmente hasta qué punto los objetos religiosos que se hablan del cántaro etc influyen poderosamente en tipo poesía sí de las tres marías y tal eso no eso no no es mi pregunta mi pregunta es si el ámbito la atmósfera que tú utilizas puede estar asimilada a los evangelios indudablemente el pasaje de las de las tres de las santas mujeres es un tema tomado de de los evangelios pero aparte de eso aparte de esto en toda mi poesía hay una influencia bíblica tremenda no solamente ya en objetos porque como tú dices hay una parte aquí en este poema que lo mismo puede ser Jerusalén que puede ser cualquier pueblo andaluz incluso es es la representación tú has hablado un poco el otro poema me recuerda un poco a los de las diferencias a Gabriel Miró las figuras de la pasión del señor claro claro ¿estás de acuerdo? totalmente ya Gerardo Diego dijo con mi primer libro con Mientras Cantan los Pájaros ya dijo que había una clara influencia levantina de Gerardo Gabriel Miró es indudable no nada encantadísimo es igual y lo que sí podemos hablar un poco si no cortamos la trama general de tu sobre lo bíblico sí quisiera decir que a veces hay cosas como la zarza ardiendo una serie de motivos totalmente la sangre cayendo en el barreño en otro de estos poemas temas completamente tomados de la Biblia pero de la Biblia en esa bellísima versión de Cipriano de Valera porque luego ya hay otras versiones que no son tan poéticas y de esa versión primera que yo leí cuando todavía casi era un niño y eso me dejó mucha influencia me dejó una impronta tremenda y de cuando en cuando aparece la Biblia por todas partes bueno entonces sigo leyendo un poco más es que creo que se va haciendo un poco tarde después leer algo de Guirnaldas sí sí el libro este está dividido son como trilogías cada cada parte son tres poemas hay una parte que se llama una trilogía que se llama sala de lectura y de aquí voy a leer de esta trilogía el poema los libros llegan todos los días libros nuevos albor primero lumbre contenida noticias de dominios abolidos abres cierta cautela azar y páginas seguirá todo igual vida muerte ruinas del amor tú ya lejos ávidolés desgana desaliento irrespirable es el hedor del calco las lágrimas prestada glicerina gruesos sirios eléctricos alumbran al amor en las cámaras ardientes y esto era todo aquel deslumbramiento silencioso entreabres la ventana y aspiras desde alto basta noche turba la madreselva y estás solo salir ahora no te espera nadie vuelves a tus amigos reales seminario de B. Sansón Fabricio las violetas de Parma junto al guante sorteodora de Arancis ruas húmedas de Dublín vivos Joyce Galdós Stendhal y por ejemplo de 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 tres voces del verano el poema David siempre se colocaba en el rincón del bar que le favorecía Donatello o Verocchio le rizaban la mena de cabeza a las cambiantes luces giratorias mientras un rayo fijo cincelaba su mano sosteniéndolos Cravena cuando en el iris turbio de la pantalla Satán Boy aparecía hirguiendo la marea del alcohol y los tactos apenas un latido en la sien daba vida aquel perfil toscano como beta de áurea pirita sobre el mármol los ojos que auguraban la lluvia con sus vidrios eran dos piedras duras mojadas por la ira o el desprecio pupilas minerales vacías enfoscadas de nácares así fue la mirada de Lili la serpiente fornicando como ofidio carísimo se tendía en los lechos pagado con divisas inmóvil con las manos fijas bajo la nuca era entonces estatua para embalar destino salón renacentista años 20 los ángeles bueno y quizás para acabar como homenaje a Juan Bernier uno de los amigos fundadores de cántico el poeta el poema plaza del poeta Juan Bernier sería imposible invocarte desde la aflicción desde el rincón de mármoles y musgo donde la umbría tira con mano húmeda de tu mano de siembra de tu mano con pulso de corazón abierto y pródigo porque la muerte era para ti un deseo demasiado pretencioso alejado en la lluvia de los días distintos como distintos son los cuerpos de oro y de hiel que amamos jóvenes en tacto en roce en consumación tampoco podríamos acompasar las flautas en tu ofrenda hasta la puerta que vela lo oscuro ni dejar esa flor en el umbral que cierran las rasillas no eras tú poeta de lo etéreo sino hombre de sed y amabas en los dioses a los hombres con su destino áspero y hermoso vano sería el ayuno el recitar de una plegaria y mis labios están cerrados a la oración porque tú eres ya la sombra del Dios en su eclipse y no quiero ser el escriba sentado en el luto Ricardo Juan sino el amanuense textual de los días del sol cuando la vida era un vino fresco y la entrega un cintillo de promesas rientes buscando la taberna más recóndita el mercenario abrazo furtivo como entonces bajaré hasta tu plaza esta noche sin luna y sin presagios allí donde crece el naranjo y está el banco en que tú la esperaste con algunas interrupciones de sonidos extraños perdón bueno es igual como hemos tenido que cambiar el sitio ha surgido alguien aserrando ahora comienza pues lo que llamamos la tertulia abierta que es una rueda de preguntas que todos ustedes pueden hacer al poeta y que el poeta estoy seguro de que estará encantado de contestar por supuesto estoy encantado de contestar a lo que quieran o empezamos acabáis de premiar un libro de sonetos y yo empiezo con esta pregunta es que la poesía ahora va hacia la rima hacia las estructuras concretas otra vez pues yo creo que sí que hay una especie de moda entre la juventud que vuelve un poco los ojos al soneto no es que se trate de la imitación garcilaxista de los años de posguerra es otra cosa es quizá un cansancio del verso libre del alejandrino asonantado pero yo creo que el poeta se encuentra con más libertad siempre entre los versos que no tienen esa medida que no tienen ese corsé del soneto por supuesto es muy digno y el libro que hemos premiado esta mañana está lleno de excelentes sonetos donde está la sombra de Quevedo y hasta casi si me apuran un poco de Góngora pero yo me parece que el poeta se encuentra más libre es una vestidura más amplia para él tiene mayores movimientos que los tradicionales sonetos o las décimas las liras etcétera ¿no? ¿Alguna pregunta? No, bueno yo lo tengo que votar Claudio Estamos hablando de la poesía de Pablo García Bela maravillosa ¿Se trata de hablar del libro este? ¿Y todo? ¿Mi ficha? No, se trata de hablar Claudio de la poesía de Pablo García Baena eso era una pregunta genérica si tú quieres hablar de este libro pues este libro pero cuando salió nuestro reto depende de la retórica toda la poesía la retórica con la originalidad de los sonetos de los frató del libro premiado ¿Se trata de lo que ha dicho muy bien? Vamos yo hemos hablado ya de eso existe una ironía muy importante y una variedad temática dentro de la monotonía yo te rogaría Claudio que hicieras una pregunta a Pablo más que hacer una disertación sobre el premio porque hoy lo que nos interesa es Pablo García yo te voy a hacer una pregunta es una pregunta le hacemos todos los cuentas ¿hasta dónde llega en tu caso más extremoso de los demás ¿hasta dónde llega el grado de sensorialidad del placer del corporal y la represión espiritual ¿no? es una pregunta que es la raíz de la poesía ¿no? si en él el origen de tanta sensorialidad es cierto ¿sí? la espiritualidad yo pienso que somos un sí pienso que todos somos un un campo de batalla donde se libra el bien y el mal lo espiritual y lo carnal y pienso que en algunos de mis libros esto está bastante claro y en algunos de los poemas hay un poema que es Ángel mío demonio algo así se titula del primer libro donde hay una lucha tremenda entre la entrega lo que es carne y lo que es espíritu lo que es religiosidad eso a mí siempre yo creo que a todos los poetas algunos ha influido más una una de esas dos partes ha influido más yo creo que en mi caso me reparto por igual las dos lo espiritual y lo carnal están casi en una balanza unas veces sube más un platillo otras veces sube más otro desde luego a mí no me interesa el aspecto de religiosidad de tu obra ni mucho menos efectivamente hay unas conversaciones raras de la biblia no solo en el mundo poético tuyo sino incluso en la construcción a base de versículos pero yo creo que lo fundamental de tu poesía es esa sensualidad casi mediterránea totalmente mediterránea totalmente claro donde efectivamente hay una trilogía entre la carne y el espíritu como apuntaba que no se no se decide nunca por una cosa por otra pero sin embargo está hecha siempre desde un gran amor a ser humano que a mí es lo que me parece lo que a mí me llevó cuando leí tu obra esas imágenes desbordantes donde aparece amor donde aparece el ser amado ahí con una entrega absoluta más tarde ya como un poco de nostalgia en los últimos libros yo creo que esa es la raíz más importante del barato en el poema entre mujeres por ejemplo que efectivamente hay una raíz grande claro y al marzo la fiesta de las tres de María no hay tampoco en algunos aspectos un mundo un poco distinto personalizado del mundo de mujer con arcuza de Damos Alunso esa mujer que va por la noche que es una visión de la noche vamos de la vida a través yo no lo veo así me pasó la primera vez que lo veí no sé por qué me lleva al mundo de mujer con arcuza que no tiene que ver nada que ver si no ya ya lo entiendo lo que quieres decir pero el recreo el recreo el recreo sensorial es muy evidente y es una de las características de la topoesia de los sentidos el tacto el tacto el tacto todos los sentidos de estos eso puede no aniquilarlo puede digamos oscurecer o difuminar la palabra el sentido espiritual yo pienso que no lo que pasa es que las cosas más espirituales se pueden tratar desde un punto de vista sensorial y esto es lo que yo aunque cuando los poemas tengan una motivación lejanamente o ciertamente bíblica o religiosa están vistos desde desde los sentidos es una una forma completamente carnal no no por Dios como va a ser estúpida exacto sino que no hay cosa peor que después de una lectura de poetas que los poetas siguen hablando de poesía las dificultades que crea la lectura únicamente de tu poesía que son muchas que son muchas se agudizan cuando se plantean problemas del tipo de interpretación entre poetas que están hablando sobre cosas sabidas pero aquí no todos somos poetas yo creo que sí yo creo que todos cuando se han quedado son todos en la intención tiene verdad tiene intención bueno lo cierto es que tu poesía tiene si llamo de tu boca tiene tres caminos el religioso el amoroso y el cultural hay una una dedicación a la cultura y lo digo esto en referencia a un poema que han leído en los libros que posiblemente ha resultado un poema absolutamente oscuro para todo el mundo porque te ha faltado información perdona que te lo diga que has debido decir algo más de ese poema es un poema dedicado a la grecua al padre sí, sí y claro leído así los libros y hablar de los libros y dar la impresión de que es tú mismo enfrentado a los libros y reflexionando sobre lo que esos libros suponen y sobre todo lo que Greco ha hecho de tal manera que el poeta cuando está leyendo un poema ante un público amplio como es en este caso necesitaría pienso yo y te lo pregunto a ti para que me lo confirme si no es así que diera algún tipo de información muy justa muy precisa sobre la intención del poema porque si no en este caso no es el lector sino el oidor puede no interpretar con la debida justicia el poema que tú estás leyendo si quizás es un poema quizás oscuro para ser leído tampoco yo quizás no lo he leído con la suficiente entonación pero pienso que es el problema que se nos suscita a todos los digamos los poetas ya maduros cuando recibimos a diario los montones de libros y vamos con ese interés a leer inmediatamente casi el libro se nos cae de las manos ya lo dice aquí porque es es un eco de otros libros es otra cosa es todo prestado dice que las lágrimas son glicerinas etcétera entonces ya pues el poeta intenta volver a vivir aunque ya lo ve desde lejos pero intenta se asoma a la ventana hasta la madre selva todo esto ya muy poético y y dónde va nadie lo espera entonces vuelve a los libros o sea esos libros que primero se han caído y todo eso porque son el eco pero están los auténticos está Galdós está Stendhal está Joyce ese es el está la cultura pero pasa una cosa el poeta pues ya por supuesto siempre se puede aprender claro dime cuando vas a ir a Málaga el día 28 de enero ah mira no será una inocentada no no es que ya pensé que era diciembre bueno mira el poema David a mí me parece un poema bueno magnífico muy de la costa del sol pero pero sí efectivamente y es tan distinto a todo lo demás tuyo por lo menos lo que yo conozco el libro publicado en Visor que es lo que yo conozco tuyo este último libro del que nos has leído el poema Libros no lo conozco y al respecto al respecto del poema este de David que que otra poesía tienes tú o si hay algo más escrito o es solo ese poema como una isla en tu en tu creación bueno yo creo que más o menos en ese tipo de poesía hay otros poemas en en fieles gimnasio no no es primero hay tres poemas que se llaman tres voces del verano que están publicadas publicados en Visor del que forma parte David el que tú dices pero yo creo que hay también otros otros poemas míos que pueden tener esas mismas connotaciones un poco distintas a mi poesía anterior algunos hay sí lo decía porque hay alguna poesía actual de algunos autores algunos poetas actuales muy jóvenes que conocemos que bueno yo creo que tiene mucha influencia en ese poema en ese poema de David entre ellos yo me incluyo por ejemplo bueno Jesús mira yo no era solamente una pequeña declaración a lo que ha dicho Joaquín Joaquín ya que no habías explicado tal porque hay personas que no están tal vez que no hayan leído demasiada poesía y no vayan entre me da un poco de miedo con lo que ha dicho muy justamente Joaquín pero da un poco de miedo cómo van a ir hacia la poesía porque la poesía indudablemente no hay que ir como un crucigrama jamás ni como un jeroglífico creo que es Valeria el que dice si es Valeria exactamente que es el que dice que mis poemas tienen la significación que se les quiera dar claro creo que es lo importante de la poesía es ese mundo que te va a ti al lector a originar una serie que es un poema hecho una serie de signos que están allí que puede incluso separarse total y absolutamente de lo que el poeta en sus orígenes pensó y eso es lo que vale realmente eso es una barbaridad es lo que pasa ahora no, no, no como una barbaridad eso es lo que ha caído en el realismo toda la poesía que se ha hecho bueno, eso es muy discutible por eso lo discutimos ahora se habla de la obra del lector etcétera como si el lector fuera lo he dicho ya mi amigo que es Romulo Antonio lo he dicho ya antes que nadie el lector es el coautor perdón Roland Barter lo hizo en el 48 de eso no lo creo el fondo de cultura el autor tiene que estar pensando en el posible hipotético lector no no, no en absoluto pero es distinto lo que dice Jesús es que luego el lector recrea el libro es coautor hasta cierto punto el libro y ahí la dica ¿el lector? si yo estoy leyendo a Milton ahora y tengo que hacer una cosa sobre el escritor yo no soy el coautor el escritor es el escritor y hay que respetar al autor no al lector el lector fuera no fuera, perdón pero tú has recreado la verdad sospechosa y has sido coautor y he hecho trampa y ahí ya sí te estoy diciendo no es broma que el lector el autor no tiene por qué pensar no, no pensar jamás eso no por supuesto es que me soy el actor hipotético te vas por otro camino eso lo decía ya Larra ¿quién es el público? ¿dónde está el público? Larra ¿quién es el público? voy a hacer un poca social pero hay que encontrar ese público el poeta si no se muere en la soledad hay que encontrar pero cuando está escribiendo no está pensando en la esponja claro que no por supuesto por supuesto que no sin embargo el señor que hable el poema lo recrea y es cuando tú puedes haber hecho un poema estupendo y no le dice nada al señor Carré para él no tiene más lo reclama si tú estás metiendo pero no sé si no estás ya con la esponja a la divina con la esponja y estar ahí ¿por qué no volvemos? ¿por qué no volvemos? ¿por qué no volvemos? explícanos un poco cómo se hace un poema desde tu punto de vista pues en primer lugar trato de no hacerlo bien una vez superado esa situación cuando ya no tengo más remedio por una serie de circunstancias entonces pues me pongo frente a la cuartilla e intento hacer algo ¿no? normalmente hay una algo hay una frase a lo mejor que ya te viene rondando desde tiempo y que se aclara pero esa frase va a servir solamente como una hilación de ahí no va a salir el poema el poema va luego e ir desenrollándose de otra forma totalmente distinta a como tú lo habías pensado a lo mejor puedes encajar esa frase que te ha venido de lo que sea vas en un autobús a lo mejor o estás en un en un cine o en un jardín pero luego hace falta como es natural el sosiego el silencio el silencio y la soledad de que hablaba Claudio hace poco y bueno y una serie de cosas completamente innecesarias y que se trata de que se trata de si es que es inexplicable ¿no? es totalmente inexplicable desde el punto de vista teórico pero desde el punto de vista práctico esa experiencia que todo creador tiene de cómo hace un poema a mí me interesaría saber cómo ya se ha apuntado el principio del poema sigue adelante no te atreves mira te voy a decir sí 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 es que es un poema de un tirón es lo que queremos ¿qué? de un tirón es que es un poema alguna vez alguna vez quizás quizás un poema nada más yo de manera normal es que es un poema de una vez o sea sí una pregunta estúpida sí pero ya te digo ¿pero el poema tiene su ley? sí ya te digo que una sola vez no es verdad cada poema tiene su manera yo no he dicho nada 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 no se explique el proceso pero de un tirón y lo dejan lo retocan es que hay poemas uno sale no se explique por favor que lo explique no no que lo explique que cada poeta hay un poema hay un poema que está en antes que el tiempo acabe ¿cada poema tiene su ley o no? sin duda sí por supuesto ¿voy a ver? por supuesto sí pero Pablo si lo esperas como lo haces tú nosotros nos enteramos todos de lo que ha dicho Claudio de que si hago los poemas de un tirón digo que no pero que alguna vez lo he hecho no porque me sintiera sino porque aquel día estaba yo más dispuesto o estaba más compenetrado con el tema y me senté una mañana era una mañana yo no suelo escribir por la mañana a mí me gusta la noche me gusta la madrugada ya cuando hay un silencio un sosiego total entonces ese poema sí lo escribí y lo escribí porque me estaba rondando desde mucho tiempo es un homenaje a Cernuda que está aquí en el libro antes que el tiempo acabe y sobre todo con mucho miedo porque Cernuda yo le tengo un respeto impresionante y el acercarme aunque fuera con esa gavilla de versos sueltos y mal hechos o lo mejor que yo podía hacer me daba bastante pánico hacerlo pero salió de una vez me parece que es el único poema que he hecho de un tirón me da pánico me da terror por todos los medios intento no escribir ¿se da como miedo? ¿miedo? no, miedo tanto de terror sí, miedo terror terror sí, mira hace un momento acabas de decir Pablo que desde un tipo de circunstancias surge el poema pero ¿qué circunstancias? bueno, eso ya es inexplicable ya he dicho que puede ser en un autobús que puede ser en cualquier sitio ¿tistencia síntima? o sea tristeza no sé no, ¿por qué? no no, cuando estás demasiado triste no puedes escribir ya no tienes nada más que para coger el pañuelo ¿no? ya no da tiempo a nada ¿no? si me ibas a decir algo yo quiero hacer una pregunta en su en su trayectoria política no política perdón no, política no hay un vacío digamos de 10 años sí yo no sé si quizás amparándome en mí que tengo la necesidad de escribir casi todos los días y a lo mejor no tengo tanto miedo o tengo tanto miedo como usted puede existir un silencio de 10 años poético ¿qué le puede llevar a una persona a tener un silencio tan largo? es una cosa que me llamó mucho la atención de Pablo García pero no es nuevo en mí yo conozco muchos casos de poetas que han dejado de escribir pero a lo mejor no he tenido oportunidad de preguntarse bueno, bien si no si esto no quiere decir que yo evada la pregunta y no la vaya a contestar sino partimos de ese pánico ante la cuartilla ante el escribir ante el desnudarse uno completamente en un poema ¿no? entonces se va dando de lado a ese momento sobre todo cuando cambias de vida yo dejé Córdoba Córdoba para mí era una ciudad donde había un grupo de poetas la poesía era casi un equipo un conjunto de seres que pensábamos igual que estaba Ricardo Molina y Juan Bernier y tantos otros Julio Mente en fin y era una cosa que la podíamos vivir a diario entonces yo me he traslado a la Costa del Sol abro una tienda entre antigüedades souvenir en fin es un mundo tan completamente distinto que el silencio se produce normalmente alimentado además por mi pánico a la escritura entonces ya y también porque no por la desilusión es el momento en que parece que lo que ha dicho cántico lo que ha sembrado cántico ha caído en saco roto ha caído en tierra baldía no ha servido de nada y ya cuando pasa ese tiempo y parece que hay un reconocimiento de lo que se ha dicho entonces tú también piensas de pronto que no fue todo tan en vano entonces vuelves a escribir creo que esa puede ser la explicación pero fundamentalmente hay que tener también en cuenta las crisis estas periódicas que azotan al hombre y que en mi caso pues se cumplió plenamente porque esto fue como a los 40 años entonces que parece ser uno de los baches de la vida creer que estuvo 12 años sin escribir y de repente empezó a escribir las elegías de la vida sonetos o feo se los hizo y el ser levantado tardó 15 años para escribir claro por eso yo decía antes que no es mi caso único ni mucho menos no tan ilustre es precedente alguna pregunta más para terminar una pregunta yo lo que quería preguntarle porque por supuesto viendo tanta gente aquí poeta pues como que me siento un poquito más pequeña aún de lo que soy estamos todos iguales ¿cómo rompe ese miedo a poder expresar en una cuartilla lo que uno siente? porque es algo que yo creo que mucha gente que no escribimos porque por ese miedo yo no sé romper esa barrera soy incapaz es algo que me entra pánico pienso muchas cosas y me gustaría escribirlas pero no puedo no hay que coger el lapicero es algo que me paraliza ya no sé que tengo que poner hay que escoger hay que escoger entre las voces y los ecos escoger entre las voces una esa cantidad de cosas que se te ocurren algo te dice que la de verdad es esta entonces tú ya empiezas a partir de eso pero ya lo que vaya a salir lo que el poema va a tener ya una vida propia te va a mandar sobre ti vamos yo así lo entiendo si lo que hay que expresar cuando uno escribe un poema o una cosa que uno siente es que tiene que modificar como uno lo siente o rebuscar palabras no no por Dios no rebuscar palabras jamás jamás la palabra debe ser la que verdaderamente en ese momento te puedes en un momento dado escoger entre dos palabras más o menos escoger la que suene mejor o la que venga mejor con el ritmo del poema pero escoger palabras eso no no se debe hacer sería una trampa para la poesía si tu pregunta y ya si Pablo usted había dicho que tenía pánico a escribir entonces luego antes de eso había dicho que usted prefiere escribir en la madrugada de noche en las madrugadas y más o menos en la tranquilidad ¿no cree usted estando solo se tiene más miedo aún a escribir? bueno pero es que escribir es un poco ya lo he dicho antes es un poco por lo menos en mi caso yo hablo de mí hablo de mi poesía yo siento el miedo a ese desnudamiento a ese pasarlo mal de nuevo que es volverte a contar cosas que te han pasado porque yo normalmente lo que lo que escribo me ha ocurrido de alguna forma me ha ocurrido o lo he visto y volver a sentir y a padecer esos momentos terribles o bueno tampoco es que toda mi poesía sea terrible ni mucho menos o carnales pero que ya no se tienen si quieres ¿no? el ponerte de nuevo en esa situación trato de no de evitarlo ¿no? por eso la soledad es la única forma de poder hacer ese desnudamiento ese triptis contigo mismo y no hacerlo delante de un público ¿comprende? o sea que y luego sobre todo que la soledad es completamente necesaria para la obra de cualquier escritor ¿no? pues bien dicho esto y como Pablo tiene que marcharse para Madrid rápidamente no bueno incluso nos hemos pasado un poco de tiempo no bueno es igual damos las gracias a Pablo principalmente por esta a todos a todos y a todos ustedes por estar aquí aplausos 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 aplausos